El Ayuntamiento de Requena está inmerso en las obras de adecuación de la piscina municipal de la localidad. El objetivo es hacer una piscina desbordante, es decir, que su punto más alto del agua esté al mismo nivel del suelo. Pese a estar cerrada desde el pasado mes de septiembre, la empresa encargada de las obras arrancó los trabajos hace poco tiempo, al parecer por un retraso en la autorización de la Diputación de Valencia. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque el plazo de ejecución de esta actuación es de dos meses y medio, por lo que su finalización estaría prevista para mediados de julio, dos semanas después de la fecha habitual de apertura, en junio. Una actuación que contrasta con las tareas de mantenimiento que se están efectuando en las piscinas de las pedanías requenenses ante su próxima apertura para la temporada de baño veranita. Gracias. 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 Gracias.